ok vídeo número 201 del curso de proyectos de software en qué punto quedamos vayamos aquí donde está la aplicación aquí ya tenemos las operaciones cruz para medios de pago regresemos al modelo relacional trabajemos aquí con a ver otras que sea sencilla de crear vehículo se crea pero cuando existan ve y tipo de vehículo y clientes primero tendríamos que crear clientes vale medio pago arrendamiento estos roles estarían predefinidos tendrían unos permisos implícitos un usuario puede crear más usuarios y ese usuario puede tener puede crear más sedes y por cada sede puede crear módulos el cliente solamente necesita el el aire y el parqueadero podríamos concentrarnos en esta vista ok entonces vayamos hasta aquí vamos a crear editar eliminar clientes entonces hagamos por aquí creemos un nuevo archivo puede ser el de tarifa tipo ahí ya lo duplique escribamos el cliente punto html ok esto lo podemos cerrar medio pago también en rutas copio esto podemos colapsar y ahora escribamos aquí cliente listo entidades sería cliente que se obtengan todos los registros de esa tabla por ahora no estamos utilizando paginación en esa característica la implementaremos más adelante listo y hacemos la importación del modelo cliente el archivo html la plantilla será cliente punto html aquí en el título será clientes perfecto y por acá vamos a indicar función de vista para la plantilla cliente e inmediatamente sobre el archivo sobre el archivo sidebar agregamos agregamos vehículos quiero valiar algo viene datos vehículos creemos una sección que se llame clientes dupliquemos aquí clientes duplicamos esta sección la podemos colocar aquí debajo url el nombre de la función creo que nos faltó cambiarla aquí debería decir cliente cliente clientes ok ok refrescamos datos ya aparece clientes ok listo indiquemos sección en la barra de navegación para clientes creo que queda mejor así sección clientes en la barra de navegación listo vayamos al archivo cliente punto html vamos a empezar a modificar lo que sea pertinente para trabajar con los datos de cliente ok entonces ahí necesitamos el que aparezca nombre nombre completo luego podría venir este ID y podría mostrar básicamente el documento después del nombre completo colocamos el teléfono teléfono el email y la dirección puede ser faltan las acciones ok esto lo dejamos como la variable E la variable de iteración entonces vendría el documento aquí podemos formar el nombre completo diciendo nombres concatenamos a ver utilizando el operador de suma escribamos el punto apellidos ok y agregamos acá teléfono email dirección son básicamente dos cuatro seis columnas dos cuatro falta una documento nombre completo teléfono email ya esta es la de acciones vayamos vayamos a la vista a ver que se muestra ahí está la información nos faltan los botones básicamente colocando aquí son cero uno dos tres cuatro cinco en el índice cinco aparecerán los botones de edición y eliminación así se ve mejor ok están los datos de esa entidad podemos hacer un commit visualización de los datos de clientes en una tabla de data tables data tables ok perfecto a continuación nos vamos a centrar en el formulario en el formulario para crear y editar ingrese entonces lo primero que vamos a solicitar es un documento modifiquemos aquí los atributos de los controles documento documento ingrese el número de documento viene nombres capturamos los nombres ingrese los nombres apellidos aquí sería apellidos acá nombres en plural ingrese los apellidos coloquemos el teléfono este puede ser de tipo teléfono escribamos aquí ingrese el teléfono ok que sigue el email y la dirección duplicamos ahí esto vendría a ser email porque se modificó esto seguramente por el editor teléfono teléfono listo listo email y falta y falta la dirección ese podría ser un campo de tipo texto copio este modificamos estos atributos aquí aquí es dirección cambiamos este texto a dirección ingrese la dirección creo que ya así queda el formulario ok efectuemos un commit formulario para crear y editar clientes continuaremos en el siguiente vivero